Hoy queremos solidarizarnos con los prisioneros y las prisioneras políticas que siguen en las cárceles esperando la libertad. Una libertad que les fue prometida, pero que hoy parece lejana. Nos faltan ustedes para construir nuestra Colombia soñada, donde puedan trabajar, enseñar y vivir en paz con justicia social. Nos faltan sus capacidades, sus conocimientos y sus proyectos que tanto pueden aportarle a Colombia. Los esperamos porque no es un crimen pensar diferente ni defender un país donde a los indígenas, al campesinado y a todos los sectores sociales se les respete. Los esperamos y marchamos por ustedes, porque su lucha es nuestra lucha. Ustedes han cumplido con lo pactado en el acuerdo. Ahora lo mejor para Colombia es cumplir con su libertad.